Cintia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Gracias, igualmente. Muy bien, muy bien, excelente. Un placer. Bueno, siempre tenemos a la Muni de Guaymallén contándonos sobre diferentes novedades, asesoramientos que tienen para los vecinos de ese departamento. Puntualmente, hoy vamos a hablar con Cintia de este asesoramiento, justamente, que tienen, que es gratuito y confidencial, para evitar estafas a la hora de comprar un terreno. Es algo que se ha dado en muchas situaciones. ¿Por qué empezaron a implementar esta modalidad para ayudar a los vecinos? En realidad, empezamos el año pasado con este servicio de asesoramiento gratuito, confidencial, para que el vecino se quede tranquilo a la hora de consultar, porque teníamos muchas inquietudes, muchos reclamos, en realidad, de vecinos que se acercaba a la comuna porque había sido estafado. Entonces, claro, se acercaban cuando ya el municipio no tiene herramientas para poder ayudarlos. Entonces, por eso dijimos, bueno, hagamos este servicio, avisémosle al vecino que consulte, porque uno cuando compra un auto consulta mucho más que cuando uno compra el vecino, un terreno. Cuando uno compra un auto, vos vas a revisar si tiene deuda de patente, cómo está. En cambio, cuando uno compra un lote, no consulta nada. Claro. Entonces, la idea es que el vecino se acerque, o sea, en realidad, hay dos medios de comunicación para que consulte a la hora de comprar, para que verifique verdaderamente si está en condiciones o no ese lote. ¿Y en qué consistían, por ejemplo, esas estafas? ¿Qué es lo que no estaba en regla, por ejemplo, en esos terrenos que habían comprado los vecinos? En realidad, ¿qué pasa? Uno, el vecino que hace, va y compra un lote. Sí. El lote, una vez que uno tiene el lote, uno debiera tener la escritura de ese lote. ¿Por qué? Porque el fin último de ese lote es hacer tu casa, generalmente, ¿no? Uno va a hacer una vivienda. ¿Qué pasa? El vecino se acercaba después a la comuna a querer presentar sus planos de obra privada. Ajá. Y allí es donde nos encontrábamos que ese lote no estaba registrado en el municipio. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? El vecino empieza a construir clandestino, porque no puede hacer la presentación en la comuna. Claro. Una vez que llega, termina de construir su vivienda, sigue sin regularizar el loteo, quiere mudarse y lo primero que uno necesita es la luz. Claro. Quiere hacer la presentación en la comuna, tampoco la puede hacer. Se cuelga de la luz. Claro, cuando no está escriturado, uno no puede solicitar servicios. Claro, porque uno no es... Para el municipio todavía la parcela no existe. Claro, es un conforme alternativa, lamentablemente. Exacto, para el municipio existe solamente el padrón matriz, que se le llama. Claro. Entonces, bueno, el vecino todavía no es propietario de su parcela. Y más allá de eso, generalmente, por ejemplo, cada vez que se hace un loteo, se generan calles nuevas. Esas calles no tienen los servicios de infraestructura necesarios, no tienen la red eléctrica, la red de agua, de cloaca. Entonces, bueno, allí empiezan los conflictos porque el vecino se quiere conectar a estos servicios y no puede. No puede. Es una cadena de consecuencias, no solamente la propiedad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan conectando a la luz, o sea, a EDEMSA, de manera clandestina. Clandestina, claro. A donde, en la calle pública, porque en las calles públicas siempre está el servicio. Y allí es donde empieza el riesgo eléctrico. Y empiezan los problemas de si hay algún accidente, algún fallecido que ha pasado. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de esta situación? Entonces, el desarrollador generalmente empieza el loteo, o ya sea un fraccionamiento, un loteo de buena fe, queriendo empezar a hacer la inversión, empieza a vender. O sea, que no está permitido vender porque la ley del loteo, la 43-41, en ese sentido es muy sabia y dice que no se puede hacer preventa de lote. Entonces, verdaderamente no debieran vender. Pero se hace, se vende, no pasa solamente en Guaymallén, pasa en toda la provincia. Entonces, claro, el vecino compra porque ve facilidades, el lote es muy barato, te dan muchas cuotas. Yo siempre le digo, ¿no le pareció raro que se lo vendieran tan barato? Siempre lo barato sale caro. Entonces, allí es donde uno empieza a tener algunas alertas. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que le pidan al desarrollador el número de expediente por el cual hace el trámite en la comuna. Ah, bien. Que te den ese número de expediente. Si no te quieren dar ese número, es porque ya algo está mal. Y en el caso de que te lo den, bueno, con ese numerito de expediente, nos lo envían ya sea al WhatsApp, que es 2612-440944, o al correo electrónico, que es planificacionweymallén.com. Por cualquiera de esos dos medios, nos envían este numerito de expediente y nosotros le hacemos la consulta para verificar si verdaderamente el loteo está en regla. Porque, ¿qué puede pasar? Que tenga el número de expediente, pero que después nunca más hizo ningún trámite en la comuna. Claro. Sin que, y por ejemplo, ha llegado el caso de que una persona haya adquirido un terreno que esté en estas condiciones, que no tenga un respaldo legal, que no tenga escrituras y demás. Y él quiere hacer las cosas, digamos, por derecha o bien. ¿Pueden ustedes facilitarle un modo a través de un abogado? ¿O cómo puede llegar a ser para poder tener ese terreno en condiciones? Tiene solución. Tiene solución, claro. Ahí es donde empiezan los problemas. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que el desarrollador ya no está. Después. Y quedaron los vecinos. Los vecinos entre ellos empiezan a juntar, arman una unión vecinal o alguna figura. Y lo que hay que hacer es realizar las obras de infraestructuras faltantes en ese loteo. Entonces, se tienen que poner de acuerdo los vecinos para juntar esa plata, ese dinero, contratar a una empresa que haga toda esta infraestructura faltante. Los planos, la infraestructura. ¿Qué puede pasar? Que verdaderamente la calle no tenga las dimensiones que establece la ley del OTEO. La ley dice que la calle sí o sí tiene que tener un ancho de 16 metros. Muchas veces son callejones. No pasa ni el camión de bomberos, ni la ambulancia, ni el servicio de recolección. O sea, allí es donde, esa es la parte más compleja. ¿Se puede regularizar? Se puede. Pero tenés que tener en cuenta todos estos aspectos. Hay que hacer la infraestructura faltante para poder regularizarlo. Y tiene que tener estas dimensiones que te comentaba, por ejemplo, lo de las calles. Claro, sí o sí. Sí o sí. Si no, no se puede. Claro, ahí ya estamos hablando de un barrio, de un loteo, donde, bueno, no hay que tener en cuenta solamente el terreno de cada vecino, sino en general, claro, cada calle y demás. Entonces, tienen este número de WhatsApp que nos contaba Cintia, donde ya con un mensajito se ponen en contacto con ustedes para arrancar este servicio de asesoramiento, que es gratuito y confidencial. Comentabas que me parece un detalle muy importante para que se queden con esa tranquilidad de que ellos van a poder investigar de a poquito, quedarse tranquilos, de que nadie más va a tener conocimiento de que ustedes están ahí buscando esa información. Sí, nos pueden enviar, por ejemplo, el flyer que vieron en alguna red, la ubicación del Google Maps. Sí, sí. Por eso está buena la herramienta del WhatsApp, porque es más sencilla y por ahí uno la maneja más. Es práctica, además. Es práctica, sí, sí. Sí tienen que tener un poquitito de paciencia, porque, como digamos, que nos mandan la información y nosotros tenemos que hacer toda una investigación. Claro, se ponen como detectives. Claro, hay que arrastrar muchas cosas. Entonces, por eso ofrecemos estos dos canales y no que se acerquen a la comuna, porque por ahí van a estar esperando durante un tiempo largo hasta que le demos la respuesta. Y en este año que se van implementando este servicio, ¿qué balance haces? Sintia, ha sido positivo. Han logrado detectar varias situaciones irregulares que dijeron, bueno, mirá qué bueno que pudimos dar con esto para ahorrarle quizás el problema al vecino, a esa familia que ya estaba planeando hacer su casita, mudarse. Nos hemos sorprendido en distintos aspectos. Hemos encontrado desarrolladores que por ahí de no buena fe empiezan a vender sin tener ningún tipo de presentación en la comuna. Entonces, bueno, a esta gente, bueno, se la multa y todo un sistema como para frenar este loteo, pero bueno, muchas veces lo siguen haciendo. Entonces, bueno, es una alarma para que la gente, por favor, consulte antes de comprar. Y por otro lado, por ahí, nos hemos sorprendido porque le decimos al vecino, o sea, lo asesoramos en realidad para que no compre alguna situación. Y el vecino te dice, ay, pero yo lo voy a comprar igual. Total, después alguien me lo va a resolver. Es más engorroso que puede resolver lo que adquirir el terreno. Exacto, el municipio... Ahí ya estamos en un problema. Exacto, porque lo ve barato, porque tiene facilidades, porque, total, después el Estado o alguien me lo va a resolver. Y no, y no se puede. Por eso, justamente, el municipio hace este servicio. Una vez que ya compraron, ya es un problema entre terceros. Claro, total. Entonces, el municipio ya no puede hacer nada, ya no tiene herramientas. Es más oportuno prevenir este tipo de situaciones y después no entrar como en esta bola de problemas que son difíciles de solucionar. ¿Te parece, Cinta, que volvamos a repetir el WhatsApp y todas las vías de comunicación que tienen ustedes para este servicio? Dale, el numerito de WhatsApp es 2612-449944. O el correo electrónico, que es planificacionweymayen.com. Perfecto. Cintia, me quedó una consulta. Sí. Hay alguna persona que ya adquirió un terreno y tenía un poco de conocimiento de esta situación. ¿Puede tener algún cargo legal esta persona que tenga miedo después de acercarse a consultar para decir, bueno, puedo tener alguna suerte de represalia legal por haber adquirido un terreno en estas condiciones o no se inicia ninguna acción sobre esta persona, sobre el comprador? En realidad, el comprador lo que le puede llegar a suceder es que construyó su vivienda clandestina. Supongamos que llegó a esa instancia de construir clandestino. Sí. Entonces va a tener la multa de la comuna. Ah, bien. Hay una multa. De la comuna económica por haber construido de manera clandestina. Perfecto. Pero en realidad, el peor, no sé si castigo, se le puede llamar, que va a tener es que va a tener una vivienda que no va a poder ser nunca propietario. Ah, terrible. Porque verdaderamente nunca va a ser el propietario. Y otro caso que por ahí suele suceder es cuando compran en condominio. Ah. El condominio es una figura que existe, es una figura legal que está en el Código Civil y Comercial. El problema es que uno no es propietario de su terreno, uno es propietario de un porcentaje indiviso con un montón de vecinos más. Bien. Otra cosa con la que hay que estar atentos. Otra cosa para estar atentos. ¿Por qué? Porque el día de mañana uno quiere hacer la presentación, ya sea en la comuna de su vivienda, y tiene que hacer la presentación de todo lo que hay en la parcela. Y tienen que firmar todos los vecinos. Y no es solamente tuyo. Claro, y ya no es tuyo. Está en condominio. Está en condominio, después tenés problemas con el tema de la luz, con el tema de DEMSA, hay una sola bajada de luz por lote, entonces después empiezan a pasar la luz entre los vecinos, empieza el problema que vos pagaste más, vos pagaste menos, consumiste más. Eso es lo que escuchamos en el cotidiano en la oficina. Sin dudas. Entonces, esas son las problemáticas por ahí para compartir y que el vecino esté atento antes de comprar. Oportuno asesorarse, entonces. Muy importante. Prevenir todo este tipo de problemáticas que se pueden dar a la hora de adquirir un terreno. Cintia, muchísimas gracias por tu visita. La verdad que muy útil y esperamos que haya sido una herramienta también para los vecinos de Guaymallén que nos miran aquí todas las mañanas. Muy clara. Gracias.